vean chicos en estos momentos me encuentro visitando lo que son los hervideros de san jacinto y bueno ando acompañado con un mar en berrio y compartiendo esta belleza natural que tiene acá la ciudad de león quiero comentar que en la parte de aquí donde está el suelo está súper caliente y vamos a caminar para que ustedes vean un poquito de estos lugares que podemos pues nosotros disfrutar cuando andemos acá en león una recomendación que les doy es que por favor que cuando anden aquí visitando todos estos lugares seguir las instrucciones que te dan los guías que igual esté aquí como pueden ver usted hay bastantes piedras donde te indica hasta dónde puede llegar hay muchas personas que dicen hoy voy a pasarme pero es muy peligroso salirse de esta línea porque pueden caer usted donde están esa agua hirviendo por eso son estas son las recomendaciones las cuales yo le estoy dando a todos ustedes y pueden venir a disfrutar ya ahorita en lo que son la parte de acá del suelo yo pongo aquí la mano está súper 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 caliente entonces como andamos con un zapato y presa donde entonces se sienten la parte de abajo bastante caliente pero lo más recomendable es que no vengan en chinela ni vengan descalzo porque si no van a salir quemados vamos a continuar para que ustedes vean bastante el olor a azufre o la agua hervida también se siente bastante fuerte compartiendo esta excelente vista igual algo que cuando uno estaba estudiando cuando estaba en primaria y vive uno lejos no puede venir a visitar solamente lo encontraba en lo que son los libros pero hoy ya que estamos un poquito grande andamos ya vehículos podemos movilizarnos estamos viendo por nuestro propio ojo esta maravilla que tiene acá nicaragua y precisamente lo que es nuestro bello departamento león como son los hervideros de san jacinto así que lo invito a que vengan siempre tomando la precaución de seguir este sendero donde están las piedras y nos están indicando los guías que no hay que avanzar más para allá bueno no hay piedra no hay señalización y es mejor evitar oyeron así que compartan de enla y vean allá vamos a compartir esa imagen espero que compartan de la ley y que visiten estos lugares